La princesa Kate tiene una opción de desayuno saludable el día de Navidad, a diferencia del príncipe William. La princesa Kate es conocida por llevar un estilo de vida saludable y equilibrado y está interesada en comer alimentos nutritivos. A la princesa de Gales le gusta mantenerse en forma incluso durante el día de Navidad, ya que prefiere un desayuno sencillo. Pero su marido, el príncipe William, opta por un festín más extravagante, afirmó un ex-chef real. Se dice que a la futura reina le gusta un desayuno ligero con fruta y tostadas en lugar de una fritura clásica o un lujoso salmón ahumado y huevos. El ex-chef real Darren McGrady reveló anteriormente que la mañana de Navidad en Sandringham se preparan dos desayunos separados para hombres y mujeres. Dijo que las mujeres prefieren un desayuno ligero con fruta en rodajas, media toronja, tostadas y café entregado en sus habitaciones, mientras que los hombres disfrutan de un inglés adecuado que incluye huevos, tocino, champiñones, arenques ahumados y riñones asados. Pero aunque la familia real tiene acceso a algunos de los mejores chefs y oportunidades culinarias del mundo, su comida navideña es muy normal. McGrady le dijo al mail, era la misma comida todos los años. En realidad, son aburridos cuando se trata de festividades. No comieron jamones ni nada, solo pavos tradicionales. Hicimos tres pavos para la reina y su familia en el comedor real. Uno para la guardería infantil y luego más para los aproximadamente 100 empleados, para que todos tuvieran un almuerzo de Navidad. El exchef real añadió, el pavo se sirve con puré de patatas asadas, relleno de castañas o salvia y cebolla, salsa de arándanos y salsa de pan. Las verduras incluyen coles de Bruselas, zanahorias y chirivías asadas.